¡Hola, educación española! Yo voy a decir un pedacito en tarumada para Lorena me entienda mejor. Pues... me refiero porque ya no hay nada, Lorena, y pues, se lo vio a la familia. También es un evento porque mi vida es un evento, y pues... me refiero a la familia que es un orgullo That's a la muerte. Bueno, en español, en lo personal, a mí me da mucha alegría que ellos estén haciendo ese primer evento aquí, porque en realidad ellos son un orgullo rarámuri, toda su familia, y pues a nosotros nos emociona mucho que estén ellos en estos momentos aquí, que quieran hacer esta gran carrera aquí.